No tenemos ya más información en desarrollo, hablamos de capturas de mujeres por involucrarse en algunos delitos. Rápidamente la Policía Nacional Civil procede a coordinar con agentes de la Policía Nacional Civil y agentes del sistema penitenciario, ya que en este caso se facilita la captura de Gilda Elizabeth Flores, de 40 años, y Lidia Marina Carreto, de Gómez, de 34 años. Esto en la entrada de la granja modelo de rehabilitación Cantel, que exaltenango. A ella se les descubrió cuando, en dos cubetas, escuche, con comida, con doble fondo, intentaron ingresar una pistola y dos tolvas con sus diferentes municiones. Vea la creatividad de los delincuentes por querer ingresar ilícitos a las cárceles del país. Según las investigaciones, el objetivo era entregar el arma de fuego a pandilleros para realizar un amotinamiento en el penal. Por fortuna, se logró identificar las armas que iban dentro de la comida. Se logra detectar antes de entregar a los privados de libertad de alta peligrosidad. Y, posteriormente, se ponen las dos mujeres a disposición de las autoridades. Ellas se enfrentarán a la justicia y, seguramente, hoy dormirán tras las rejas y mañana en un centro de detención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!